El otro día, dije yo, ¿a dónde verás que lo he visto? ¿A dónde verás que lo he visto el señor? Ahí vive a su hijo, ¿quién daba también? Ajá, ahí lo vive. Miren, Sancho. Está grande esta, miren. Miren, Sancho. 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 No le dije y usted me va a decir Es que un tío me preguntó como le dije yo que le iba a averiguar así para que engañe y que vea cuánto valen y lo menos que lo dan ¿Usted cuánto valen? Es que es suyo yo no le puedo decir porque es suyo la venta es suya ¿Uno 25 quiero ya? Los animales miren ya los llevan ya los llevan de compra miren el video pasado les presentamos los molenderos pues acá andamos miren ahorita le vamos a comprar uno a la ceño ahí buena madera como dijo ella ¿verdad? labrel, cedro y tequita ¿verdad? este es puro labrelva ¿no? este no ¿verdad? este es el cedro el que quiera o algún molendero aquí en el tiangue del tránsito que les invita aquí que vengan a comprar aquí hay mesas miren de todo tipo de mesas hasta con gavetilla va con gavetilla va esa gavetilla creo que la han papeado está ahí en la venta y la ah pues por eso está dura miren los precios de las mesas ¿qué precios tienen? ¿cuesta el pollito? ¿cuesta el pollito? ¿cuesta el pollito? ¿cuesta el pollito? ¿y esta cuesta 75? ¿y esta cuesta 75? sí, lo mismo vos me vuelves va miren 75 allí para la niña Elizabeth allí que los preguntó la suscriptora ¿cuesta? con gavetilla les llevas 80 ¿y esta? 80 3.000 de piezas a ver 80 dólares miren para que escriban los niños va aquí hagan los deberes Y esta es así 45 45 Y de buena madera Esta también es buena Esta lleva cerro La que le gustó a usted Con depósito abajo Y gavetilla Y que ya sabe Elisabeth acá Que dijo que les mostráramos bien la mesa Que le quiere Regalar ella una A una persona muy especial Para ella Es que ya oyó los precios ¿Verdad? 75 45 Y los precios de la cama La de 1.40 ¿Cuánto cuesta? 120 Vení a mostrarla Bueno Las vamos a mostrar acá Bien 120 120 Esta Son de pañito Vaya mire Ahí la persona Ahí la persona que lo preguntó Por las camas El precio ¿Cuánto dijo? 120 120 ¿Verdad? La de 1.40 1.40 La de 1.20 110 Y la de 1.40 120 Y esta Lo mismo El mismo precio No cambia Vaya ni Elisabeth Ahí para que Vea ahí Que dijo que quería ver Bien las camas Es que ahí una persona Nos preguntó Que quería ver El precio Bien de las camas Aquí estamos mostrándoles bien las camas Que ahí una suscriptora Nos preguntó ¿Verdad? Por las camas Los precios Acá estamos Buena madera ¿Verdad? Puro laurel ¿Verdad? Y seco Como dice el señor No verde Es que Saludos A todos Allí Los que los ven Aquí andamos En el piangue del tránsito Saluditos A todos Allí Gracias por verlos Por estar pendientes De los videos Y como lo digo Va allí Los pasó algo allí Se los presentó algo allí Urgente Y por eso no hemos subido videos Pero primero Dios De esta semana en delante Vamos a estar subiendo videos Primero Dios Dios los permita Y Ahí vamos a estar siempre Y gracias por verlos Como lo digo ¿Verdad? Por estar pendientes De ver los videos Y los que no están suscritos Esperamos que se suscriban Compártanos Para que el canal crezca más Saludos a todos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias.